En el mes dedicado a las mamás, Heritage las acompaña con promociones especiales y ofreciendo las nuevas tendencias. En ese sentido, durante octubre los alisados tienen un valor de 400 pesos para todos los largos de cabello y para quienes se hagan corte y tintura le obsequian el peinado. Las nuevas tendencias incluyen peinados muy europeos, cabellos cortos y regulares y medias melenas asimétricas, peinados láceos pero desestructurados, con la recomendación de alisados y brushing queratínicos. La paleta de colores es muy permisiva y todo es válido, rubios, tonos cafés, cobrizos, castaños y rojizos. Las más audaces se animan a las mechas con contrastes en la gama de los rojos y azules. El salón es integral y se completa con belleza de manos y pies, maquillaje para fiestas, tratamientos capilares de radio y alta frecuencia y para el verano, aparatología de última generación para el cuidado del cuerpo. Geritage se sitúa en Avenida Gobernador Ruiz 2637 y atienden al público de martes a viernes, en horario corrido a partir de las 12 y los sábados desde las 10. Allí lo recibe un banner con la fotografía de Valeria que indica que el salón está abierto. Un especial agradecimiento al estilista Claudia Dávalos por tan lindo detalle que nos emociona profundamente.